Este mensaje se titula Uno en un millón Predicado el 24 de abril de 1965 en Los Ángeles, California, Estados Unidos por el hermano William Marion Brannen Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje Que Dios les bendiga El día de mi vida soy bendecido Al despertar por las mananas Que las noches al dormir Bendecido Soy bendecido Bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida soy bendecido Al despertar por las mananas Que las noches al dormir Bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida soy bendecido Bendecido Soy bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida Cada día de mi vida soy bendecido Bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida soy bendecido 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 EmNon irresponsible Soy bendecido 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 ¡Gracias, hermano Shakarian! Y buenos días, amigos. Realmente es bueno estar aquí en Los Ángeles de nuevo esta mañana, antes de esta gran convención y la reunión que se aproxima esta semana entrante, allá en el Hotel Embassy. Espero verlos a todos allá, y estamos todos bajo grandes expectativas de encontrarnos con nuestro Señor Jesús, de verle a él allá. Él prometió estar donde dos o tres estuvieran congregados, que allí estaría él. Y estoy seguro que me encontré con él esta mañana, mientras subía los escalones aquí en este auditorio, cuando toda la gente allí bajo grande anticipación, esperando el desayuno y el mensaje. Y es bueno estar congregado aquí con ustedes, y para la audiencia radial, hay tantos aquí que tuve que bajar al siguiente piso y hablar con alguno. Y vi tantas peticiones, problemas cardíacos y diferentes dolencias en sus cuerpos, y estamos aquí ahora para orar por los enfermos y los afligidos. Y a medida que llegaba a los últimos escalones, ahora mismo estoy observando al anciano, él se me acercó y dijo, hermano Branham, años atrás, él mencionó que tuvo problemas cardíacos, al grado que pensaron que se iba a morir. Oramos por él, y la gracia de Dios lo sanó. Y aquí se encuentran esta mañana, con más de 80 años, regocijándose. Así que eso infunde nuevas esperanzas. Y ciertamente estoy solicitando las oraciones de la gente escuchando allá por el radio, como también aquí. Después de terminar esta reunión, me dirijo a Europa, al África, y a otros lugares, llevando a cabo reuniones. Voy de acuerdo a una visión, así que estoy seguro que será una gran reunión. Y por años he sentido que el Señor ha querido que regrese. El pequeño y humilde ministerio que él me dio, pienso que él no ha terminado con eso todavía en aquellos lugares. Me parece que quizás haya un alma en algún lugar que yo pueda pescar en la red del Evangelio, la red que él me ha dado para pescar por la gente, por medio de la sanidad divina, y orando por los enfermos. Y ciertamente solicito sus oraciones, tanto de los que están presentes, y de aquellos que están allá en la audiencia radial. Ahora, no dispongo del tiempo suficiente para tomar un texto y predicar, lo cual espero hacer después de unos momentos aquí en este auditorio. Pero por ahora solamente hablarles por unos momentos para conocernos. Y para la gente allá escuchando, voy a ofrecer una oración por ellos allá enseguida, y también por los que están presentes. Y ciertamente estoy contento de conocer todos estos nuevos y finos amigos que no había conocido antes, apenas los conocí esta mañana. Hemos estado teniendo momentos grandiosos en los cultos, en otros lugares, ya no salgo mucho por la mucha ocupación. Procuramos mantener bien transitada la carretera entre Jeffersonville, Indiana, y Tucson, Arizona, donde nos trasladamos a vivir hace algunos años, conforme a una visión del Señor que nos envió allá sin saber a dónde me dirigía. Y para muchos de ustedes, yo les hablé en Clifton, un poco antes de irme, y también en la reunión de Phoenix, acerca de la visión que vino, yo vi siete ángeles juntos. Y yo sé, para la audiencia radial, que quizás muchos de ustedes no son del evangelio completo, y esto les puede parecer un poco misterioso, lo cual lo sería para mí también. Pero hay cualquiera que pueda explicar algo, entonces ya no tiene que aceptar por fe. Las cosas que no podemos explicar son las que tenemos que aceptar por fe. No podemos explicar a Dios, ningún hombre puede explicar a Dios. Él es soberano, y Él es grande y poderoso. Nosotros simplemente lo aceptamos, porque sabemos que Él sí existe. Y al aceptarlo por medio de nuestra fe, Él así nos trae la respuesta, el bautismo del Espíritu Santo, del cual les voy a hablar aquí en unos momentos, acerca de la manera de Dios, y el lugar de adoración. Y el único lugar en el que uno lo pueda adorar, el único lugar en donde Él se encontrará con uno, tiene que haber, hay una iglesia, un lugar, una ocasión, un pueblo, para todos donde Dios se encuentra. Y yo espero que el Señor bendiga aquí el mensaje a sus corazones. Ahora, al venir a Tucson, fue algo extraño. Esas visiones que se les habla en el nombre del Señor, ni una de ellas hasta donde yo pueda recordar, pregúntenlo a cualquiera si pueden recordar de alguna ocasión que Él ha dicho algo que no haya sido sino la verdad. Siempre acontece de la manera que Él dice que acontecerá. Y Él debe regresar a nosotros en estos últimos días, de acuerdo a las Escrituras, en este tipo de ministerio. Eso será después del bautismo del Espíritu, y del hablar en lenguas, y de la sanidad divina y demás, cosas como esta. La coronación del mensaje pentecostal es de lo que estamos hablando hoy. Este ministerio del Cristo mismo personificado entre su pueblo, con las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. En su cuerpo, la novia, la cual es parte de Él, obrando las mismas cosas como esposo y esposa, o rey y reina, un poco antes de la ceremonia matrimonial. Esta semana, Dios mediante, deseo hablar un poco sobre eso, por acá en nuestra campaña, aquí en el Hotel Embassy, y así conocernos mejor en mi humilde manera de hacerlo. El tiempo y la hora en que vivimos, si una persona no sabe hacia dónde dirigirse, lo que debe hacer, o cómo dar la vuelta, entonces ya no está caminando por fe, simplemente está adivinando, está presumiendo, y presumir es avanzar sin autoridad oficial. Entonces, si no tenemos la verdadera autoridad oficial para saber lo que Dios dijo que acontecería en esta hora, ¿cómo entonces esperamos hacerle frente a esta hora? Y tenemos que hacerle frente, sabiendo, por fe en su palabra, las cosas que tienen que estar sucediendo ahora, y la condición de las naciones, la condición de la gente, la condición de la iglesia, y lo demás, tenemos que saber eso, y luego cómo salir para enfrentarlo. Si no saben cómo hacer eso, entonces están simplemente como, como antes decíamos, algo así a pasar, solo dando un salto, esperando que suceda así, esperando en esto, y esperando aquello, y será de esta manera, pero Dios no quiere que hagamos eso, Él quiere que sepamos lo que Él ha dicho, en cuanto a este día, y luego enfrentarlo por fe, porque Él dijo que sería de esa manera. Y entonces ya conocemos que están en la verdad, porque no tienen la palabra de alguien por ahí al respecto, tienen la palabra de Él, en cuanto a lo que tenemos que hacer. Y estamos esperando que nuestro Padre Celestial, nos considera esto a nosotros durante esta semana. Ahora disculpen, que me aparté de lo que estaba hablando, hace unos momentos, en cuanto a venir a Tucson, y yo pensé personalmente, que se trataba del fin de mi vida, pensé que nadie podría resistir, el impacto de esa condición, que ocurrió en esa misión aquella mañana, como las 10, estando en casa, que se lograra sobrevivir, después de eso. Pues vine a Tucson, haciendo los preparativos con mi hijo, para que mi esposa, e hijos, se quedaran con él, después de mi partida, porque yo pensé, que ese era mi fin. Y yo, estando en Phoenix, con los hombres, en las reuniones, antes que eso sucediera, les conté de la manera que sucedería. Pues, unos meses después, estuve en el Cañón Sabino, una mañana, lo cual queda un poco al norte de Tucson, estaba ahí para orar. Y mientras oraba, tenía mi mano levantada, diciendo, Padre, te pido que de alguna manera me ayudes, que me deis la fuerza, para la hora que estoy encarando. Y si mi obra aquí en la tierra ha concluido, entonces tengo que venir a ti. Y no es que la mente irme, pues sé que tú cuidarás de mi familia. Y yo, yo solo estoy pidiendo fortaleza, para esta hora. Y algo cayó en mi mano. Ahora, audiencia radial, esto que he dicho, puede parecer muy extraño, pero es la verdad, y Dios es mi juez. Miré en mi mano, y ahí había una espada. Tenía un protector, que cubría la parte del mango, y el mango en sí, era hecho de perla, y sobre el mango, el protector, parecía como oro. Y la hoja en sí, parecía más bien, como que era resplandeciente, o como cromo, o algo resplandeciendo en el sol. Eran como las 10 o las 11 de la mañana, allá en la cima de una montaña. Pueden imaginarse lo que sentiría una persona, y siento que estoy caballando en mi mente, estando ahí con una espada pareciendo granada, sosteniéndola en la mano, y nada de gente, por millas y millas, la palpé, la tomé, e hice movimientos con la hoja, y pues era una espada. Y miré alrededor, y dije, pues, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Aquí estoy parado, aquí mismo, y no hay nadie por millas y millas, y ¿de dónde apareció eso? Y dije, pues, supongo que, quizás, es el Señor diciéndome que ya es el tiempo de mi fin. Y una voz habló y dijo, esta es la espada del Señor. Y pensé, pues, una espada entonces es como para un rey, para nombrar caballeros. Ustedes saben como lo hacían en Inglaterra, y en diferentes lugares. Pensé, para eso es, para nombrar caballeros. Y pensé, pues, quizás, es que debo imponer manos sobre la gente. Yo tuve toda clase. La mente humana puede estar toda confundida. Ustedes saben, uno no se da cuenta. Nuestras mentes son finitas. La mente de él es infinita. Así que, mientras yo eso, entonces desapareció de mi mano. No supe a dónde se fue. Sencillamente desapareció. Pues, si una persona no entendiera un poco respecto a cosas virtuales, se volvería loco a raíz de eso. Uno se quedaría parado ahí, preguntándose, ¿qué sería lo que ocurrió? Y él dijo, la visión no es del tiempo de tu fin, es para tu ministerio. Esa espada es la palabra. Los siete sellos serán abiertos, los misterios de... Y entonces, dos semanas después, o más bien dos meses después de eso, estaba yo en la montaña, con un grupo de amigos, cuando aconteció. Siete ángeles, así tan claro como ustedes se encuentran aquí, descendieron velozmente desde el cielo. Las rocas en las montañas rodaron hacia abajo, y los que estaban ahí gritaban, y comportándose así, ustedes saben, y el polvo levantándose por todas partes. Y cuando eso pasó, él dijo, regresa a tu hogar. Sucederá ahora que cada ángel será uno de los sellos, de los siete sellos. Lo cual, eso está en cinta. Y el libro estará disponible muy pronto. Ahora se está dramatizando. Como saben, mi gramática no es muy buena, y la gente no... Tendrán que ser personas que me amen, y que sepan cómo entenderme en mi gramática. Pero un teólogo me lo estaba gramatizando, y sacándole todas las... Desde pronto, quizás ahí usé la palabra equivocada. Ni siquiera me doy cuenta. Pues escuché a alguien riéndose, por eso supuse que gramatizar no era correcto. Pero como el holandés, entiéndanme por lo que quiero decir, y no por lo que digo. Y ahora se me informa que solo faltan tres minutos para concluir el programa. Ahora, estén a las personas allá por la onda radial, y los que están enfermos y necesitados aquí en la audiencia, ¿pondrían sus manos el uno sobre el otro mientras ofrecemos esta oración por los enfermos? Ahora, Jesús dijo en su última comisión a la iglesia, estas señales seguirán a los que creen, a los, a aquellos que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos sanarán. Amado Padre Celestial, somos hoy como niños. Lo que tú dijiste que se hiciera, lo estamos obedeciendo. Estamos poniendo las manos sobre todas estas peticiones telefónicas. Tú las ves allá a través de la nación, cómo se encuentran en necesidad, aquellos que sufren. Tú ves a aquellos que están necesitados aquí, sufriendo. Y los estamos encomendando a ti, amado Dios, con esta fe en tu palabra, de que tú has dicho, estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. Concedelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Shakari. Realmente es un gran privilegio estar de nuevo en la emisión radial para hablarle a algunos de nuestros amigos allá por las ondas radiales, como también a los que están aquí presentes. Y ciertamente les estamos extendiendo esta invitación para que vengan al Hotel Embassy mañana en la tarde para poder orar por ustedes. Y no solo eso, sino para que traigan a aquellos que son pecadores y a aquellos que están descarreados. Si solo tenemos una oración por los enfermos y realmente vemos a Dios constantemente orar grandes milagros, pero eso es secundario. El asunto principal es ser salvo, lleno del Espíritu de Dios, de lo cual les voy a hablar aquí en unos momentos y de la necesidad que tenemos de ser llenos con el Espíritu de Dios. Y la sanidad divina, por lo general, atrae la atención de la gente y los atrae a la presencia de Dios. Cuando Dios hace algo que ellos saben que no es... Bueno, no se comprende. Nosotros no podemos mostrar mecánicamente cómo es hecho. Dios lo hace a su propia manera grandiosa. Luego eso atrae la atención de la gente al saber que hay una presencia de un poder en algún lugar que puede hacer algo que es más allá del entendimiento humano. Y eso causa que ellos miren hacia el Cordero de Dios. Y siempre la sanidad divina me ha sido dicho, y yo creo personalmente, entre 60, quizás, y 70% del ministerio de nuestro Señor fue basado en sanidad divina. Y Él hizo eso para atraer la gente. Luego cuando estuvieron ahí, Él dijo, Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, la sanidad divina es una gran carta para atraer, para lograr que la gente mire hacia el Señor Jesús. Y el doctor F. F. Bosworth, el cual muchos de ustedes eran amigos y lo conocían, y su ministerio significó tanto para mí cuando era un ministro joven. Empezando mis reuniones, me encontré con el hermano Bosworth. Él decía, La sanidad divina, ahora es una declaración algo cruda, él decía, La sanidad divina es la carnada en el anzuelo de pesca. Decía, uno nunca le muestra el anzuelo al pez. Uno le muestra la carnada, y entonces Él se lanza hacia la carnada, y de repente está en el anzuelo. Eso es lo que procuramos hacer. Ese es nuestra, nosotros, nuestro objetivo, es llevar la gente al Señor Jesucristo. Y Él es el mismo ayer, y hoy, y por todos los siglos. Así que si Él fue el sanador en los días pasados, Él es el sanador hoy. Solamente un testimonio personal, antes de orar por los enfermos allá por la onda radial. Hace unos días, yo me encontraba apartado en las montañas, donde una cosa grandiosa había acontecido delante de 15 o 20 hermanos que estaban ahí, donde el ángel del Señor descendió de tal manera, y una gran luz que volaba como cometa, haciendo estallidos por las montañas, y las piedras volaron por 200 pies o más sobre la tierra, cortando la cima de árboles. Y yo me encontraba ahí mismo, debajo de eso, y se les había dicho acerca de eso unos meses antes que sucediera, que estaría ahí, y lo que tomaría lugar. Sinceramente, se les fue dicho el día anterior. Y estos hombres corrían para estar debajo de las camionetas y demás, tratando de escapar. No sabían lo que había ocurrido. Y Él habló, y dijo, lo que acontecería inmediatamente después. Sentado sobre esta cierta roca, justo donde Él había aparecido, tenía un amigo que nos acompañaba, que había venido de por allá en Minnesota. Su gente se encuentra aquí en esta mañana, y no estoy seguro, pero puede ser que Él esté aquí en alguno de los otros pisos. Era Donovan Wirtz, un joven muy fino, un veterano que apenas le había entregado su vida a Cristo, y había sido lleno con el Espíritu. Un muchacho alemán, muy humilde, como de 30 años, con familia, dos o tres niños pequeños, él se trasladó para Tucson solo para ser vecino mío, donde 300 o 400 se habían trasladado para ser vecino. Así que Él, y me alegra mucho tener vecinos como esos. Ellos me siguen hasta Sudáfrica y a todos lugares, solo para estar cerca y ver Él conmigo y estar conmigo y disfrutar los placeres del Señor. Un individuo tan humilde. Yo no me había fijado mucho en Él. Por supuesto, la gente que conozco y con la que me asocio son como si fuera mi propio hermano o hermana. Yo los observo y si pienso que se están saliendo de línea, los llevo a un lado y hablo con ellos porque los amo. Queremos vivir en la gloria juntos. Y a veces en las reuniones ustedes piensan que les hablo duro pero no es así. No es porque no los amo. Pero sí viene de mi corazón porque yo tiene que ser de una sola manera. Hay una sola manera de servir a Dios y es y debemos permanecer en su manera sin importar cuáles sean los pensamientos nuestros. Su manera. Y le noté a Donovan que el extremo derecho de su oreja estaba hinchado quizás tres veces su tamaño normal y se veía muy roja. Pensé que posiblemente al haber estado en el desierto unos días donde habíamos estado que de pronto se había incrustado cacto en la oreja pero tomándolo de la mano me di cuenta que era un cáncer. Así que le dije a Donovan le dije Donovan ¿cuánto tiempo tienes con eso en la oreja? Solo como para despistarlo como si yo no supiera. Le dije ¿cuánto tiempo tienes con eso ahí Donovan? Él dijo Hermano Branham como seis meses respondió él Yo le dije ¿por qué no me lo mencionaste? Él dijo oh viéndolo tan ocupado dijo no no quise hacerlo pensé que tal vez en algún momento el Señor se lo podríamos decir Entonces le dije ¿te das cuenta de lo que es? Él dijo tengo una idea yo le dije así es y a la segunda mañana tan solo con eso de tomar el muchacho por la mano la segunda mañana no había ni siquiera una cicatriz en su oreja eso había desaparecido completamente tantas veces nosotros presionamos procurando llegar a esto o aquello vean se trata de estas señales seguirán al creyente no dijo que si oraban por los enfermos si ponen las manos sobre los enfermos sanarán nosotros mismos tenemos que tener fe en lo que estamos haciendo muy bien probablemente Donovan esté aquí lo van a conocer él estará aquí si es que no está aquí en esta mañana en alguno de los otros pisos lo van a conocer y él sabrá del testimonio y que más podría decir creo que fue Lucas o Juan uno de ellos que dijo que el mundo no podría contener los libros que podían escribirse de lo que él ha hecho entre la gente en estos últimos días como los enfermos han sido sanados los alcohólicos librados por miles y toda clase de enfermedades y aflicciones ahora ustedes que están allá por la onda radial como también aquí tengo en mi mano una gran cantidad de peticiones que han entrado esta mañana por vía telefónica constantemente ha estado timbrando desde que llegamos aquí y entonces hemos 196 peticiones han entrado en esta mañana por vía del teléfono desde que llegamos aquí así que unámonos en oración ahora mientras cadámonos donde quiera que estén a través de la nación pongan sus manos el uno sobre el otro si son creyentes sino pongan sus manos sobre la biblia o algo por allá mientras oramos aquí y también allá amado Padre Celestial el corto testimonio de Donovan Works solo uno de los miles Señor que tú has tan bondadosamente oro que mires en el profundo de los corazones la gente tanto aquí y en la onda radial y que ellos cada uno sean sanados que el maligno los deje y que sean librados de toda su aflicción concédelo Padre en el nombre de Jesucristo tu hijo lo pedimos amén pues con esta son tres veces aquí arriba para mí en esta mañana y saben acaban de decir que tenemos que desocupar el edificio como en 12 a 14 minutos o algo así y la administración la cual se encuentra allá en el otro piso dice que no pueden servir nada de comida nuestra comida se ha extendido tenemos muchos platos ustedes saben así que estamos muy muy contentos de haber tenido este gran jubileo gastronómico espiritual como lo llamaría yo con este fino grupo de hombres aquí en esta mañana me gustaría mencionar que estaremos nuevamente de los servicios mañana en la tarde allá en el embassy estaremos orando ahí por los enfermos y esperando que Dios se encuentre con nosotros y he venido para poner mi parte mi ministerio para hacer todo lo que podamos que esta reunión sea un éxito no un éxito porque sea nuestra reunión sino un éxito en que la gente encuentre a Jesucristo ese es el éxito en una reunión no importa cuanto alabemos a Dios cuantas cosas grandiosas lo veamos a él hacer cuantas veces él nos hable en el espíritu y demás cosas a menos que se logre algo algunas almas traídas al reino y el hermano Shakarian acaba de hacer una declaración muy cierta no hace mucho acerca de lo que él piensa respecto estos días en que estamos viviendo yo realmente creo eso con todo mi corazón que estamos viviendo precisamente en el tiempo final justamente en las sombras del atardecer el sol está muy avanzado y cuando vemos cosas acontecer de la manera como suceden hoy pues es difícil saber lo que pudiera traer otra generación hace unos días permítanme relatarles algo confidencial hicieron un análisis por todo arizona donde yo vivo de todas las escuelas sin que los niños supieran les dieron una prueba mental y no se imaginan ustedes esto incluía las escuelas de secundaria y las escuelas de primaria resultó en que el 80% de los niños estaban sufriendo de deficiencia mental el 70% de ellos eran televidentes vean ustedes son los males que se nos han metido sigilosamente y no nos damos ustedes se preguntan por qué sucede uno puede oír la voz de Dios clamando en alto en contra de eso y sin embargo aquí nos encontramos enredados en eso permítanme darles algo asombroso vean no todo el que me diga señor, señor entrará sino el que hace la voluntad de mi padre su voluntad es su palabra podemos ser muy religiosos gozar de momentos agradables gritar saltar en estas reuniones lo cual estamos yo no yo no quiero ser un crítico pero tengo un deber que cumplir con Dios ese deber es ser sincero y decir lo que el quiere que diga y ciertamente estoy agradecido por el capítulo aquí en California que me ha sobrellevado en mis convicciones si yo no expreso mis convicciones sería un hipócrita y ni siquiera sería honesto con ustedes y si no puedo ser honesto con ustedes a quienes veo y les hablo como podré ser honesto con Dios por supuesto que lo hacemos también con Dios pero tenemos que ser realmente sinceros y honestos el uno con el otro ciertamente nos encontramos en una edad horrible muy horrible y alguna vez se han detenido permítanme solo darles un corto análisis no todos los que me digan señor, señor entrarán ahí sino el que hace la voluntad de mi padre Jesús dijo esto aquí en la tierra no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra toda palabra no solo de una palabra de vez en cuando sino de toda palabra el descreer de una sola palabra en los de los mandamientos de Dios es lo que causó muerte, tristeza y toda enfermedad y agustia el pasar por alto la palabra de Dios una sola palabra si él llevó la raza humana a la muerte por descreer una sola palabra ciertamente ciertamente más él dijo que así sucedería Satanás dijo ciertamente no sucederá pero si sucedió así que tenemos que guardar toda palabra de Dios y si la humanidad y todo este sufrimiento y demás que le ha sobrevenido a la raza humana es por malinterpretar o descreer una palabra como regresaremos pasando una por alto siendo que ha costado todo este precio aún la vida de su hijo muchos son llamados pocos escogidos muchos son llamados pocos escogidos no puedo tomar un texto de aquí porque no tenemos tiempo pero solo para dejarles algo pensemos en un día fui con el hermano Shakarian donde estaban hibridando el ganado y observé en el laboratorio donde me llevó el hermano Shakarian y ellos sumergieron en la esperma del toro solamente un poquito algo como un pequeño instrumento como la cabeza de un fósforo y recolectaron una cantidad de esa esperma y la pusieron debajo de un lente que la aumentaba a cientos de veces y ahí había pequeños gérmenes saltando en esa esperma lo cual sabemos que el gérmen viene del macho y el óvulo de la hembra y le pregunté al químico allí y le dije ¿qué es lo que le impulsa eso a saltar ahí de esa manera? él respondió esos son pequeños terneros y terneras ¿ven? y dije ¿en esa pequeña gota? él respondió sí yo dije entonces quizás en toda la esperma habría un millón de ellos él respondió oh sí y yo observaba cuidadosamente ahora cuando esta cosa grandiosa acontece hay un óvulo esperando por ese solo germen de entre ese millón y nadie puede saber cuál germen será o cuál óvulo será si ustedes observaran el nacimiento natural es más misterioso que el nacimiento virginal porque la esperma existe uno allí que ha sido predestinado para vivir y los demás morirán y no es el primero con que se encuentre es el primero que se junta con el óvulo quizás el óvulo asciende de atrás de la esperma o de la mitad de la esperma el germen posiblemente haga lo mismo el óvulo el germen entra en el óvulo y las colitas se desprenden y ahí comienza la columna solamente hay uno de toda esa descarga de un millón que va a lograrlo solamente uno y eso es determinado por alguna fuerza desconocida al hombre sin embargo todos son idénticos cada uno de esos germen son exactamente idénticos así es con los animales así es con el hombre se determina si va a ser un niño niña de cabello rojo oscuro o lo que sea eso es determinado por Dios todos lucen igual naturalmente pero hay uno ahí que ha sido ordenado a vida uno en un millón aunque todos son idénticos cuando Israel cuando Israel salió de Egipto había aproximadamente dos millones de personas que salieron al mismo tiempo todos ellos escucharon el mensaje de un profeta todos ellos vieron la columna de fuego todos fueron bautizados conforme Moisés en el mar rojo todos ellos gritaron en el espíritu tocaron los panderos y corrieron de allá para acá en la ribera con María cuando Moisés cantó en el espíritu ellos todos bebieron de la misma roca espiritual ellos todos comieron maná fresco cada noche todos ellos pero hubo solo dos que alcanzaron la tierra uno de entre un millón ¿cuál fue la prueba? todos ellos bebieron de la misma roca todos comieron el mismo maná espiritual como lo estamos comiendo nosotros en esta mañana pero el examen de la palabra fue la prueba cuando llegó el tiempo de Cades Barneo cuando se dirigían hacia la tierra prometida y no podían pasar hasta ser probados por la palabra y los otros 10 regresaron y dijeron no podemos lograrlo la gente es como somos como langostas para ellos con sus grandes ciudades amuralladas la oposición es demasiada pero Josué y Caleb hicieron callar al pueblo ellos dijeron somos más que capaces para lograrlo ¿por qué? antes que salieran a la tierra prometida Dios había dicho yo les he dado la tierra yo se las he dado es de ustedes pero hubo uno de entre cada millón existen aproximadamente 500 millones de así llamados cristianos en el mundo hoy y cada día termina una generación y ahora es si el rapto aconteciera hoy y 500 personas de manera universal fueran llevadas en el rapto no se sabría y ni siquiera se vería en el periódico que ellos habían partido y la venida del Señor es una venida secreta Él vendrá y raptará esa será una minoría que así como fue en los días cuando los discípulos le preguntaron a Jesús ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él respondió Él ya vino y ustedes no le conocieron ¿han pensado ustedes en lo que hizo la gente? ellos continuaron creyendo que Elías estaba por venir y él estaba ahí mismo entre ellos y no le conocieron así también será en la venida del Hijo del Hombre harán con él así de la misma manera el Espíritu de Dios está aquí pero ¿qué vamos a hacer con él? ¿vamos a comer maná y demás y no escalar continuamente a medida que vamos creciendo? ¿se han fijado en una semilla como mencionaba el reverendo Pitts hace unos momentos y como una semilla entra en la tierra hay mucha semilla en la tierra cuando Dios se movió sobre las aguas con la luz y la luz trajo la primera presencia de Dios luz hablada vino por medio de la palabra de Dios y la palabra de Dios es la única cosa que aún produce luz y cuando las aguas retrocedieron las semillas ya estaban en la tierra y la luz solo hizo surgir las semillas que contenían germen y brotaron Dios formando su creación ahora en la mañana de la pascua hubo otra luz que brilló sobre la tierra fue cuando el Espíritu Santo fue dado y es dado para traer luz a esas simientes que Dios por su previo conocimiento sabía que estarían aquí en la tierra así como él conocía la primera semilla natural él sabe donde se encuentra la simiente espiritual el cuerpo suyo se encontraba aquí mismo en la tierra cuando Dios primeramente trajo la tierra a existencia nosotros somos parte de la tierra ahí estábamos y por su previo conocimiento él sabía exactamente quién le amaría y quién le serviría y quién no su previo conocimiento declara eso si no es así entonces él no es Dios él no puede ser Dios sin ser infinito y si él es infinito él conoce todas las cosas entonces uno ve a las personas cometiendo sus errores topiezan al hacerlo corren hacia eso y en su razonamiento piensan esto y aquello pero no les funciona correctamente nosotros vemos eso pero si hay un funcionamiento correcto y eso es encontrar la perfecta voluntad de Dios y permanecer en ella a lo que Dios lo ha llamado como mencionó el hermano Jack hace unos momentos respecto a esto que ocurre aquí abajo en la plaza persa en cuanto a toda la confusión uno así de este modo y otro de este otro modo y respecto a los teólogos y demás si uno desea saber de teología vaya allá me supongo que eso es muy parecido a como es en el parque en Londres estuve allá y cada uno tiene su propia idea eso es una eso es una conglomeración de un mundo del día moderno en Babilonia pero notaron ustedes a medida que el hermano Pitts continuaba con su hermoso mensaje esta mañana que cuando él iba saliendo del parque vio allí un pequeño lirio de pascua en medio de toda la confusión como nos trajo él él no tenía manera de decir sí o no brillando dentro de él era una vida de Dios en medio de toda esa confusión estaba ahí en su esplendor porque Dios había ordenado que estuviera ahí en medio de todo el conflicto nadie se daba cuenta no vieron la aplicación espiritual de eso y así es hoy entre todas nuestras grandes asambleas y grupos e iglesias y denominaciones y demás una jala hacia este lado tenemos que ser bautistas o ser presbiterianos tenemos que ser esto aquello o lo otro en medio de todo eso hay una flor creciendo hay un poder de Dios entre nosotros brotando en medio de todos nosotros detengámonos y admirémoslo por unos momentos y observemoslo durante esta semana y veámoslo desenvolverse ante nosotros creemos que Dios lo hará no es así veo que ya deberíamos estar en el piso de abajo así que oremos cada uno de nosotros Amado Dios cuando inclinamos nuestros rostros en tu presencia sentimos que somos tan insuficientes para pedir pero tú nos has prometido que si viniéramos no nos rechazaría y estas declaraciones rudas que se acaban de hacer y de ninguna manera para que fuera una doctrina uno en un millón sino solo como recordatorio porque tú dijiste estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan porque muchos son llamados y pocos escogidos oh padre eterno envía la luz del evangelio por toda esta ciudad durante esta próxima semana de la convención y si hubiera alguna simiente de alguna manera por medio de tu propia y grandiosa sabiduría como traté de ilustrarlo en lo de la esperma del macho y la hembra que ellos lleguen a la convención que el Espíritu Santo les dé luz reconocemos que quizás el tiempo esté más avanzado de lo que pensamos oramos Dios que a medida que venimos aquí solo creyendo que pudiera haber algo que se pueda hacer aquí lo cual ayudaría a la gente o que alcanzaría esa última oveja sabemos que cuando el redil esté lleno entonces el pastor cerrará la puerta así como fue en los días de Noé así como fue en los días de Noé cuando el último miembro de la familia hubo entrado Dios cerró la puerta y aquellos tocaron y golpearon pero fue demasiado tarde amado Dios ellos tuvieron la oportunidad tú dijiste yo soy esa puerta al redil y cuán connovedor el canto del poeta no serán suficientes para ti los noventa y nueve pero no había una más puede ser que sea una ovejita negra o puede ser que sea alguien insignificante podría ser una ella o un él nosotros no sabemos dónde están pero esa última tiene que entrar y entonces la puerta se cerrará oh Dios quien conoce todas las cosas escudriña nuestras vidas en esta mañana y enviamos a donde pudiéramos ir que así podamos hallar esa última que la puerta sea cerrada y el pastor esté adentro con las ovejas concébelos en él si estuviera si estuviera esa última aquí hoy si la que debe entrar todo lo que el padre me ha dado vendrá y ninguno puede venir si mi padre no le trajera y si hubiera y si hubiera alguna atracción o algún pequeño sentido que esta pudiera ser la hora para alguien aquí en esta audiencia aquí o en el piso debajo o donde quiera que se encuentre que puedan responder si señor yo soy esa oveja errante que se ha apartado y que he luchado con eso toda mi vida yo he sentido que debía venir pero hoy estoy en el lado de la derrota yo no puedo subir ni bajar no puedo ir a ningún lado oh que el gran pastor venga extienda sus manos tiernas y lo traiga a salvo colocándolo sobre sus hombros y trayéndolo con seguridad de regreso quizás haya uno aquí señor que esta enfermo de condicion similar donde el medico ha dicho nada se puede hacer con mucho esfuerzo trató de rescatarlo pero no lo pudo rescatar esta fuera de su alcance no hay nada que el pueda hacer ni su medicina ni su bisturí son suficientes oh lord no hay nada que pueda estar fuera del alcance para tu gran brazo y tu palabra es tu brazo así que oramos amado Dios que en esta mañana mientras hablamos contigo que extiendas tu brazo y levantes al que se encuentra enfermo y no se puede ayudar a sí mismo que está fuera del alcance del médico de todo asunto científico y que sean sanados concédelo señor pensamos en David cuando le fueron encargadas unas ovejas solo unas pocas pero un día entró un oso y tomó esa pequeña ovejita y se la llevó y se la hubiera devorado así como un cáncer se devora un cuerpo o un gran león pero David no muy bien equipado con un rifle o no siendo un espadachín sino solamente con una simple onda se fue tras esa oveja y cuando él halló al animal que estaba a punto de matar la pequeña oveja lo mató con la onda solo una pequeña arma sencilla con un pedazo de cuero y una cuerda pero él le tenía confianza señor no tenemos ningún gran genio entre nosotros somos un pueblo sencillo una pequeña oración sencilla pero en esta mañana venimos buscando las ovejas del padre aquella mujer que ha caminado las calles miserablemente fumando cigarrillos procurando encontrar la paz a través del cigarrillo aquel hombre que ha olfateado la copa y ha tratado de dejarla pero el enemigo lo tiene agarrado firmemente ese muchacho o muchacha que ha procurado hacer lo correcto que simplemente no puede hallar las fuerzas para soltarse de las cosas erradas nosotros venimos en el nombre del señor Jesús para reclamar esa oveja en esta mañana desafiamos al enemigo porque es una cosa sencilla y hacer una oración pero venimos para traer aquel o aquella de nuevo alrededor del padre para que podamos rendir cuenta de aquellas cosas que nos han sido entregadas en nuestras manos que el poder de Dios ahora mismo infunda fe en lo profundo de los corazones de la gente y que esa alma perdida regrese en esta mañana que las tentaciones de esta vida lo dejen que lo suelten y que se encuentre a salvo sobre los hombros del maestro siendo cargado a seguridad nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús amén Dios los bendiga a todos hasta que los vea mañana le entrego el servicio al hermano Shakarian esto aquí yo espero que ustedes que hayan encontrado más gracia ante Dios y ante ustedes para que no crean que yo me pararía aquí a decirles algo que estuviera errado acabo de cumplir los 56 años el otro día esto simplemente no es el mensaje de un anciano yo he creído esto desde que era un muchacho y si esto no es cierto entonces he sido la persona más insensata que Dios ha tenido en la tierra he entregado mi vida entera por esta causa y permítanme decir esto en toda sinceridad si yo tuviera 10 mil vidas nunca cambiaría mi opinión ahora la sanidad está al alcance de toda persona recuerden la sanidad se encuentra en usted Dios colocó en el árbol de durazno todo durazno que jamás sería producido cuando él lo plantó en el huerto vean ustedes solo el árbol de durazno o el árbol de manzana o el árbol frutal solo tiene que crecer a medida que bebe el agua de la tierra ahora cada uno de ustedes tiene por dentro esos potenciales para ser liberado porque es Dios ya que ustedes han sido plantados en Cristo por bautismo no el bautismo en agua sino el bautismo espiritual usted no entra en Cristo por medio del bautismo en agua es por bautismo espiritual mañana en la tarde Dios mediante estaré hablando sobre eso como y cual es la verdadera aplicación de eso lo tendremos por la tarde para no interferir con ninguno de sus servicios ahora cada uno de ustedes está aquí de pie como creyente ven entonces la vida que estuvo en Cristo está en ustedes si tan solo ustedes pudieran ver eso es negocio del diablo mantenerlos bloqueados a eso mantenerlos cegados si él los puede mantener cegados entienden entonces no saben para donde van un hombre ciego no sabe a donde se dirige él tiene que buscar el entendimiento de alguien que si puede ver hasta que podamos entender alguien tiene que decirnos cual es la verdad y Cristo murió por ustedes y ustedes son trasplantados del mundo a Cristo y todo aquello que necesitan se encuentra ya en ustedes por medio del bautismo del Espíritu Santo ¿es correcto eso? ahora lo único que tienen que hacer es comenzar a beber de ahí y a medida que el árbol bebe comienza a producir las hojas su retoño cada año produce su fruto el fruto no se encuentra en la tierra el fruto se encuentra en la planta ¿cuántos entienden eso? díganme entonces ven el fruto está en la planta y toda planta tiene que beber de su fuente a medida que la lluvia cae le da vida de donde beber a esa planta y a medida que bebe va creciendo y está creciendo hasta llegar al retorno completo así como lo ha hecho la iglesia para florecer en esta edad y a medida que nosotros bebemos nosotros crecemos pero si la planta rehúsa beber entonces la planta no puede crecer y si tan solo lo creen ahora individualmente por supuesto ustedes saben como obra el señor como muestra diferentes cosas en la reunión acerca de lo que usted ha hecho y lo que no debiera haber hecho y así nosotros esperábamos que el espíritu cayera sobre nosotros en esta mañana e hiciera así mientras permanecíamos de pie yo continué esperando yo pienso que es a causa de la parte nerviosa al estar pensando que en el piso de abajo ya quieren que nos vayamos ven pero y eso es lo que quieren y estamos retrasados pero crean esto con todo su corazón por favor háganlo si yo si he hallado gracia ante ustedes de ser una persona sincera crean esto pongan ahora sus manos el uno sobre el otro ahora observa la biblia no dice estas señales seguirán a William Branham no dice únicamente seguirán a Oral Roberts no dice seguirán al hermano Cobb o alguien más estas señales seguirán a los en forma plural a los que creen si sobre los enfermos ponen sus manos ellos sanarán es el poder de Dios que se encuentra en usted que trae la vida a la persona sobre quien tiene su mano la fuente dadora de vida del Espíritu Santo amado Dios en el nombre de Jesucristo en este momento crucial cuando la iglesia que ellos se pongan de pie en este instante sin nerviosismo y que el poder que resucitó a Cristo del sepulcro vivifique a ellos ahora en este momento la verdad del Evangelio que la comisión de Jesús fue si ellos ponen manos sobre los enfermos ellos sanarán que todo poder diabólico toda enfermedad toda dolencia toda afección toda cosa atormentadora que le haya sucedido a la gente que se vaya en este momento por fe como personas creyentes lo pedimos en el nombre de Jesucristo amén ahora levanten sus manos y alábenle si creen que Él lo ha hecho amado Dios este bebé morirá Señor a no ser que esto sea hecho yo condeno esta masa en el nombre de Jesucristo que deje a este niño inocente amén ahora los médicos han intentado y ellos han rayado solo crean